¿Cuándo se te saluda? ¿Cuándo se te saluda? ¿Cuándo se te saluda? ¿Cuándo se te saluda? Yo no sé qué le pasa a Mayela, que el trabajo ya no le interesa. Yo no sé qué le pasa a Mayela, que el trabajo ya no le interesa. Si la mano le duele, la abuela está lleno de oído y está la cabeza. Si la mano le duele, la abuela está lleno de oído y está la cabeza. Porque si de sus ganitas se baila, porque ya lo que le gusta es parrandear. No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni trapear, ni lavar. No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni trapear, ni lavar. Pero si le gusta la bebida y está en la cantina, se va a emborrachar. Pero si le gusta la bebida y está en la cantina, se va a emborrachar. Se lo voy a decir enseguida, para que vean cómo ocurren las cosas. El problema fue con una chica, que comía pero era muy dolosa. Siempre iba buscando la cena, me pedía pero huevos sin sal. Yo le daba, le daba y le daba, y siempre me decía quiero más. Siempre iba buscando la cena, me pedía pero huevos sin sal. Yo le daba, le daba y le daba, y siempre me decía quiero más. Pero tanto comer huevos sin sal. Es mucha chapa golosa que se quiere reventar. Ya no le tienen la ropa y todavía quiere más. Pero yo le sigo dando, pero yo le sigo dando, pero yo le sigo dando todavía huevos sin sal. Yo le doy, yo le doy huevos sin sal.